Esto es PDVSA La Estancia al Día. En febrero, inspirados por nuestros tradicionales carnavales, los espacios de PDVSA La Estancia se llenarán con calipso y zamba para darle la bienvenida con optimismo a este victorioso 2012. Comenzamos este fin de semana la celebración de los carnavales con una agenda cultural llena de fiesta, música y alegría. Conciertos. Sábado 18, a las 2, en Plaza Venezuela, Zambas y Chorus con el sexteto Sosambistas. En Sabana Grande, a las 2, en Plaza Siembra Petrolera, la agrupación Pimenteira Brasil. Y en la Plaza Quiles Nazoa, Todo el Sabor de la Zamba con Simone Zamba Show. En PDVSA La Estancia, a las 4, presentaremos calipso y carnaval tradicional con el grupo Piel Canela desde el Estado Bolívar. El domingo 19, a las 11, en PDVSA La Estancia, Calipso del Callao con la ruta del Calipso Big Bang. Y en Plaza Venezuela, a las 2, bailaremos al ritmo de Zambas y Chorus con el grupo Pimenteira Brasil. En Sabana Grande, a las 2, en Plaza Aquiles Nazoa, la comunidad del Pedregal nos presenta La Parranda al Son del Viento. Y simultáneamente, en Plaza Siembra Petrolera, la agrupación Zamba Reggae. En lunes 20, en Plaza Venezuela, a las 2, baila todo el sabor de la zamba con Simone Zamba Show. En Sabana Grande, a las 2, en la Plaza Siembra Petrolera, La Parranda al Son del Viento. Y al mismo tiempo, en la Plaza Aquiles Nazoa, se presenta la banda venezolana Zamba Reggae. Y el martes 21, en Plaza Venezuela, a las 2, la agrupación musical Ensamble 12, nos hará bailar con sus diferentes géneros musicales. En Sabana Grande, a las 2, en la Plaza Siembra Petrolera, vuelve la agrupación Zamba Reggae. Y en la Plaza Aquiles Nazoa, bailaremos al ritmo del calipso con el grupo Yuruari. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 18, en Sabana Grande, a las 11, en la Plaza Siembra Petrolera, el Circo Social Venezolano. Y a la misma hora, en la Plaza Aquiles Nazoa, se presenta Tío Tigre y Tío Conejo, de la agrupación Escena Teatral. A la 1, en la Plaza Siembra Petrolera, con Parsa, al son del viento de la Comunidad del Pedregal. Y en Plaza Venezuela, a las 6, disfrutaremos de la obra Seguridad Aérea, del Circo Social Venezolano. El domingo 19, en Sabana Grande, a las 11, en la Plaza Siembra Petrolera, veremos Malabares y Zancos, de la agrupación Escena Teatral. Y simultáneamente, en la Plaza Aquiles Nazoa, el día que llovieron sonrisas, del grupo de teatro EOS. A la 1, en la Plaza Siembra Petrolera, disfrutaremos de la comparsa de carnaval de Dunas Teatro. En PDVS a la estancia, a la 1, viviremos la alegría de la comparsa de carnaval de antaño, de la agrupación actoral Teatro de la Baraja. A las 3, vacilaremos con la seguridad aérea del Circo Social Venezolano. El lunes 20, en PDVS a la estancia, a las 11, comenzamos los carnavales con las historias de payasos, del grupo de títeres de panelín. A la 1, bailaremos con las comparsas de carnaval de Dunas Teatro. Y a las 3, Malabares y Zancos, de la agrupación Escena Teatral. En Plaza Venezuela, a las 11, presentamos al Circo Misón. Y en Sabana Grande, a las 11, en la Plaza Siembra Petrolera, nos reiremos con el payaso Tirro Plomo. Y en la Plaza Quiles Nazoa, presentamos la obra Magia, de la agrupación Escena Teatral. A la 1, la comparsa de carnaval del grupo Semba Reggae. Y el martes 21, en PDVS a la estancia, a las 11, veremos la obra El día que llovieron sonrisas, del grupo Teatro Eos. A la 1, la comunidad del Pedregal presentará las comparsas Al son del viento. Y a las 3, culminamos con la presentación del Circo Misón. En Plaza Venezuela, a las 11, veremos las divertidas aventuras del payaso Tirro Plomo. Y en Sabana Grande, a las 11, en la Plaza Siembra Petrolera, historias de payasos. Y al mismo tiempo, en la Plaza Quiles Nazoa, tradiciones del callao con la agrupación Afroindianidad. Y a la 1, despidiendo los carnavales, nos moveremos con todo el sabor de la comparsa Semba Reggae. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de www.pdvesalaestancia.com www.vivesabanagrande.com Tuiteanos, arroba PDVS a la estancia Y visita nuestro canal en Youtube, PDVS a la estancia 1 Actívate en nuestra próxima edición de PDVS a la estancia al día. PDVS a la estancia, inspira lo posible.